¿Cómo es aquí en Ushua? El Luis está en un estrés importante por el nombre de Chilean, porque el día de la selección de Montpellier. Entonces, después del espectáculo, vamos a conectar con Internet, directamente en Chile, para ver cómo van las cosas. Pero, mira, hay gente que me trabaja en la tienda. El Luis se dice, si la selección sirve a algo, se hace mucho tiempo que será interdita. ¿Te sabía que el Luis dice eso? El Luis dice eso. Y ahora no votamos por Internet, no sirve nada, porque no nos vamos a intervenir por votar, porque una parte no tiene todavía el derecho de votar de Chilean al exterior. ¿Y por qué? Porque es muy curioso. Chile es un país muy curioso. Porque todos los países del mundo pueden votar en las ambasadas. Nosotros vamos a comenzar a votar en la próxima año. Eso es algo que se ha ganado, pero no por esta elección. No, no. Pues que la década anda en general que te asesiné por el noche, que es la fila del general que te asesiné por el noche, por el noche, por el noche, por el noche. No. Pues comenzamos a leer. ¿Por qué? Sé la foto de Francia, porque de Francia eso fácil de la que no van a comer. Se llamé a leer. No. No, ni siquiera ni a leer. Menos a mí francés y por la tanda. Bueno, mantenáis el foco en el teléfono portable y hay otra cosa, pues a mí que da la pieza allí que los dos son la tanda, la base de la cometa y mantenáis asesuar una tanda de cosas. Hay un buen presidente con un país y este es nuestro Michel Bachelet, va a este, Michel Bachelet y va a comer que os va a la tanda de tu lado. ¿Se sabe quién le voy a decir? Bueno, va a comenzar tu sueño. ¡Gracias! 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 Y Ay, Alice, Diesel. Entre dos. whoo. Wae. Ahí es te pasas. Oh,. Hay mucha. Hue. esto es el ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! José, moi, j'ai promis J'ai même amené le lapin Le lapin, ti va mener De bien que ti... Non, 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 ti va pas mener Tu sais, y là va venir el general Peñalosa El archévesque, el presidente de la República Alors, ¿qué es el número de calidad internacional? Escuche-moi Don José, el general La시면back ne viendra pas ce soir Oh... Non, 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 non Mais nano, non, 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 non Viens dans un pastel... Non, 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 non Non, non, non Non, n'n'en Application ¿Puedo ir a un pozo o menos de este día? No, pero no es ella quien le refiere a hablar inglés Porque es una clase de la gente que habla inglés en San Cavalier ¡Bien, sí, sí! ¡Bien, no sé, sí! ¡Bien, sí, Paola! ¡Bien, sí, sí! ¡No sé, sí, sí! ¡No sé, 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 sí! ¡Bien, sí! ¡No se pierdar bien! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Bien, dni B reads 2, 3! Genial, impresionos para ser самые tonipas ¡Es que se ve la verdad, no se ve la verdad! ¿Mistar Asimco, hay papel en las toaletas? ¡Muy bien su, mamá te dice, que no se ve la povete, no en las toaletas! ¡Muy bien! ¡Dos Rosé! ¡No puedo encontrar mi roca blanca! ¡No, pero no me la he metido! ¡Tú es seguro! ¡No, no, no, se ha cerrado! Sí, señor. ¡Solte! 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 No, se félan, no se félan, no ponemos el cabaret, si me péran. Señor, pero somos amigos del presidente. Sí, pero hoy no es con los amigos del presidente, Es con el presidente en persona. 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 Es con el presidente. 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 ¡Gracias! 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 M. le Président, le chargé de transmettre à toutes les personnes ici présentes les salutations chaleureuses et se meilleurs voeux, à chacun de vous, en particulier, ainsi qu'en général, à tous les habitants de cette magnifique ville. Bravo ! Merci ! Merci beaucoup. Mi Presidente, nuestro Presidente, Votre Presidente va también chargé de nos informes que hacer lo necesario a través de las autoridades competentes de su retorno a la capital para mejorar las voces de comunicación ferroviares en los más breves de la ley. ¡Gracias! En el momento, en el momento, se ha llegado a más tiempo que su suite había marchado bien, porque los vehículos que los transportaban no podían más avanzar a causa de las malas condiciones de tierra. ¡Solpe! 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 Y luego, con la presencia de la comète, durante un tiempo, esta jornada banal, con el formular a un ajout, importante, a un tema importante para la historia de la muerte de nuestro y el país. ¡Bravo! Ahora, señores y señores, voy a presentar a los presidentes, las principales personalidades reunidas en sus cabarets. M. Imada David Aymar, propietario de la mina de Chivado. M. Contreras, director de la banca. M. Patricio Sosso, director de la gare. M. l'ambassadeur des Etats-Unis d'América. Ah, 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 et moi, et moi, ah, vous ne me présentez pas, ah, ah, je me présente Monsieur le Président, ah, ah, je suis le colonel Manteca, ah, ah, je suis celui Monsieur le Président, ah, 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 ah a ganar, ah, señor presidente, eh bien, ah, ah, no, señor presidente, on a perdido, señor presidente, ah, señor presidente, on a perdido esta batalla, ah, 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 ah. Pero, señor presidente, señor presidente, el señor presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias a las portas agregadas! ¡Gracias a las portas agregadas, señor Presidente! ¡Maldita, Martina! ¡Estoy muy feliz de verte! ¿Cómo estás? ¡Bien, mi amigo! ¡Bien! 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 En este cabaret! ¿Y cómo lo lleva. ¡Bien! 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 Yo decía que yo y mi mujer vinimos aquí para... ¡Oh! ¡Qué hermosa dressa! ¡Tienes todo mi querida! ¿Dónde lo hiciste? ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Oh, me gusta! 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 Yo decía que yo y mi mujer, Vemos ici para disfrutar de lo que me llevaGAN perfecto. ¡A살ita, me está! Just una zona pequeñita, señor presidente. ¡Me digo, Santiago! Pero ¿ u sabes bien que nunca queríamos ver un perro? Mi architecture no comer tan belez mis manos. Raúl, Raúl. Je ne vais pas, Georges. No podrámos, por lo que no nos abatiremos. ¡Viva, presidente! ¡Viva, presidente! ¡Viva, presidente! ¡Veí Pool, presidente! ¡Viva, presidente! ¡Viva, presidente! ¡Viva, presidente! ¡Nos somos aquí por los pasajes de la Cometa! ¡Lacen todos en esta historia tranquila! ¡George! ¡George! ¡Nos somos aquí por los pasajes de la Cometa! ¡Lacen todos en esta historia tranquila! ¡Que venez a soñar con nosotros! ¡No restes para vos! ¡Venez a partagear con nosotros el promedal de fe! ¡Hace el turno! ¡Ven que la fe continúa! ¡Lacen todos en esta historia! ¡Toy no levanté una cosa de servir! ¡Qué se lo vengue! ¡San! 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 ¡A vermelas un paso! ¡ Que a de ver el prín? ¡No! ¡A de ver el prín! ¡Otra vez estamos hicimos ser el presidente ¡Se te han hecho ni todos! ¡En un noche! ¡Nos así, no lo ha hecho solamente ¡Lemen! Si vous voulez, on vous referme, nous. No, 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 continuez la fête, y ne s'arrêtez pas pour nous. Tomes et l'enviez, est très bien. Ecoutez, moi, mes célibatòs, je dois goûter avant, parce que vous savez, il y a beaucoup de terrorisme. y pensé que c'est d'arguerre quelqu'un que soit pas le laisse voir n'importe qui n'importe je le fais pour la batterie, même si c'est bon, c'est bon pour la batterie ça va, ça va, ça va bon, monsieur le président, je vais commencer tout ce qui a fait qu'un spectacle parce que comme vous savez où on est aujourd'hui le fait qu'un spectacle mais on va commencer tout ce qui a fait qu'un spectacle pour la première fois ici, tu a l'air payé pour la première fois ici à Pelliquien pendant une sa tant d'eau la comète al numéro qui vient directement de Europa, monsieur le président Gerece con vos, las milonis. ¡Alante con las milonis! Mes amis, j'attends que vous ayez l'oreille à vide En effrayé sur la breche S'il échappe un lignard avec tout ce capul Noël Qu'elles vont, elles mêlent les flèches Quand du côté court Je crie au secours Blanc dans mon jardin Atterris la pierre du voisin De tout ce qui bouche C'est le riz d'or ou rouge Qui t'es qui frissonne M'envahit d'un mystère piton Oui, yes, no, rota, lota Dans mon insomnie Le plus grand fou du manège Qui marquait zoro pour s'y pêler paparazzi Dans un rêve sans neige Quant aux zoulous et les deux maçons de personnel C'est toujours bien pire en élogique irrationnelle Dès les mots à l'aide De tout ce qui bouche C'est le riz d'or ou rouge Sans perlin papa À qui l'on doit, non pas loin d'un tout Ce bruit pour quoi ? Chose qu'à chaque fois Sans Sans Casse trop dans vie Ce qui nous marre dans l'ange C'est le seul Bravo, fils ! Merci beaucoup ! Nous sommes dans la paix Pourtant, nous allons nous donner la passage de la comète Maintenant, on change le continent Monsieur le Président On est en Europe Et maintenant, on vient A notre verite latine Je les avec vous Un grand chanter de charme Coné en Missouri En Chihuahua Primer numéro de disco en Venezuela Je les avec vous Un grand chanter de charme 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 Ya no estás más a mi lado, corazón En mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Apagarte a mí fue religión Y en mi pasión yo encontraba El amor que me pintaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Todo el guayota igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que le dio cruz a mi vida Apagándola después Ay, querido corazón Sin tu amor no olvidé Estás más a mi lado, corazón En mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Pues es la historia de un amor Como el guayota igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me hizo comprender ¡Vale! 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 Es la historia de un amor, como lo hay otra igual, que entre antiguo duro, que le dio luz a mi vida, apagando los restores. ¿Qué quieres, aceituno tan querido, cuando vas a decir Jesús? Ya no estás, mozaclado corazón, en mi alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verme, ¿por qué Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más? Oh 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 ¡Gracias! ¡Gerasa de vos! ¡Acinculancia! ¡Aplausos a la cinculancia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Y ce n'est pas tout! ¡Ce n'est pas tout! ¡Ce n'est pas tout, chers publics! ¡Je peux également deviner ce qu'il y a dans le sac de Madame Rosa! ¡Mais, pas du tout! ¡Voy, no soy pas du tout venu ici pour ça, ce soir! ¡Voy, no soy partida de l'associación de locataires du désert! ¡Je n'ai pas du tout pour regarder mon son! ¡Voy, no! ¡Allez, Madame Rosa! ¡Faites-le pour le Président! ¡Mais, là, ce soir! ¡Je ne sais pas pour le Président! ¡Oh, jaloux! ¡Oh, Blanche! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Pourceste Katoum! ¡Pourceste Katoum! ¡Oui, maître! ¡Est-ce que Madame Rosa a accepté? ¡Bien sûr, elle a accepté! ¡Oui, oui, accepción, accepción! ¡Madame Rosa, Yo estoy en el interior de su saco. Y aquí, yo veo un pequeño cuadro con una pequeña foto. Es un objeto, Madame Rosa, que se utiliza cada vez que se hace una administración administrativa. Y aquí, yo veo un objeto, un objeto, un animal. ¡Oh! ¡Brillante! ¡Oh, que culasse, porcente! Ah, un error. C'est un objeto, Madame Rosa. Que vous, vous avez, que vous utilisez chaque matin devant Mon Tiroir. Je suis toujours à l'intérieur de votre sac, Madame Rosa. Y aquí veo una gran foto de su marido, don Gutiérrez, descédé, hace exactamente 5 años, 3 meses, 2 semanas y a un día. Duh-Dur! Non mais ma... Votre marie va très bien madame Rosa. Il me dit... De vous remercier pour les fleurs jaunes ! Celles que vous avez laissées sur sa tombe dimanche dernier, Pour lui porter chance ! Parce que là il est... Les quoi ? ¡Los fleurs jaunes, Madame Rosa! ¡Los fleurs jaunes! ¡Oh, sí, sí! ¿Vas comprenais? ¡Lá donde él es, no debe ser divertido todos los días! ¡No debe ser divertido, el fondo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro marido me parla encore! ¡Quo! ¡Il me demande, Madame Rosa! ¡Il me demande de vous dire que vous pouvez vendre la maison! ¡Oui, ¿sale? 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 ¡Oui, Madame Rosa! ¡Vendre la maison! ¡Pour une anachetée, une plus petite! ¡Vendre la maison, Madame Rosa! ¡Vendre! ¡Vendre! ¡Pasque nous, maîtris-moi, vous savez, ¡on en a marre d'être à l'hôtel! ¡Vendre la maison, Madame Rosa! ¡Ah, ça y a! ¡C'est bien facile de trouver qu'est-ce que c'est que a algúnال que a algún que es que qu'il y a dans le sac de la femme ¡Ah! ¡Pasque tu sais te poussières dans les mains, toi! ¡Ah! 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 ¡Vous avez raison, Monsieur le Président! ¡Ah! ¡Ah! Este es el sac de... ...de una pobre pobre. ¡Ah, ah! ¡Dale un sac de un pobre! ¡Ah! 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 Me mettez moi en el mundo a mi señor presidente ¡Es que se hace más adelante! ¡Ah! ¡Le jour o la mere de Guadra del Orp... ¡Ah! ¡Ah! ¡Le pobre a no закрыlo sin cul! Me decía. separar, separar. Se creó fácil de adivinar si quería dar sus exactos intames. Me sirve presión, no sirve presión a la puta fe, son que le di que se fue fácil de adivinar si quería dar sus exactos intames. O que se quería dar la vida. O a partir que le di que los sanos son el cielo, y le pudo por ser quien le enseñó. No, no, se creó, se la pep, la pep por ser quien le enseñó. Me sirve presión, me sirve presión, me sirve presión. Me va para continuar a discutir de filosofía, aprendiendo la pasaje de la cometa, me sirve presión. Me sirve presión, me sirve presión, me sirve presión. ¡Geréis, conmigo! El cancan. ¿Qué? El cancan. El cancan. El cancan francés. ¡Vamos a ver el cancan francés! ¡Vamos a ver el cancan francés! ¡Vamos a ver el cancan francés! ¡Gracias! ¡Gracias! Monsieur le Président, je viens de vous faire le petit chien, enfin, normalement je le fais pas toute seule, je le fais avec Corinne Et c'est qui Corinne mon âme ? Corinne c'est ma partenaire dans le quadrille Monsieur le Président Attendez, je vous explique ça peut se danser à quatre effectivement mais je vais vous montrer ce que je fais dans le quadrille Normalmente, yo hago chasis, chasis, chasis. ¡Hop! ¡Petit chien! Y la Corine, la lanza la jambe. ¡Puede, pero no entiendo! ¡Vamos a la pilar mime! ¡Vamos a la fin de Corine! ¡Puede! ¡Petit chien! ¡Petit chien! ¡Pens ! ¡Pens. ¡Pens. ¡Engenommen! ¡Sh€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ¡Pens. ¡Pens ! ¡Pens. 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 ¡Pens z 으� нашем. ¡Pens, si, el Kristine esta la jambe y dice llegar. ¡Ca tid les 9, ¡ potrzebICH Nobel ¡Pens z año! 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tu le moncone, como Messier le Président, en la musique folklorique. Y surtout la musique folklorique de la mer patrie de España. Messier le Président, directamente Andalucía. Hambre cantao de captejongo. Lleva a ver vous, al Moreno Jiménez. ¡Aplausos por al Moreno Jiménez! En España, bendita tierra. Lleva a ver vous, al Moreno Jiménez. ¡Aplausos! 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 ¡En España, bendita tierra! No, no! No, no, no! ¡C Mach Du, ¿Qué es esto que es el sábado? No, no! No, no te quiero hablar con el presidente. No, no se nos quiero habla con el presidente... No, el presidente. Y se nos문ran... Madame, Mr. and Mrs. Ambassador C'est la première fois qu'il m'arrive une chose pareille Ah oui, oui Hier, j'étais à Londres Avant-hier, à Paris La Ville Lumière Eh T'es mal, t'es là, New York Oui, en effet, demandez New York Au Carnegie Hall Carnegie Hall Oui, oui, je suis C'est awful La comète est tombée. Y, M. le Président, les comètes ne tombent pas, ce sont les météorites qui tombent. Dans ce pays, M. Tout tombe, alors qu'il ne va pas les comètes. La comète est tombée et que nous ne l'avons pas vue. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que la comète était tombée et que nous ne l'avions pas vue. Dans ce pays, il se passe des choses étranges. La comète est tombée et tous ceux qui se sentent mal comportaient dans leur vie devraient payer leur faute. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est Biblia. Et ça, c'est le ciel qui nous l'avons. Mais non ! Maintenant, nous n'allons plus mourir. Puisque la comète est tombée. Cela veut dire qu'il n'y a plus aucun signe dans le ciel qui fonctionne la durée de notre existence. Plus de récompenses ! Plus de mort ! Plus de mort ! Paradeu ! Il n'y a plus d'enfer ! C'est ça ! Plus de récompenses ! Plus de nuits ! Plus de nuits ! Nous ne serons plus jamais innocents ! Ni coupables ! Oh, yes, yes ! Exactement ! Exactement ! Exactement ! Tout à fait ! Mais, euh, qu'est-ce que ça veut dire ? I don't know, my dear. He's very boring. Non, mais vous savez ce que c'est la comète ? Vous savez ce que c'est la comète ? C'est une foule d'à mon peine, condamnée à errer dans l'existence. Et viendra un jour où les esprits envahiront les rues, les champs, et les sept pédégyptes tomberont sur l'humanité ! Attendez, Madame Rosa, elle voulait dire quelque chose. Mais... 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 Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il ne faut pas attendre soixante-dix-sept ans pour réaliser ses voeux. Ah... Ah... C'est sûr que... Mais moi, je suis sûre que c'est pas la comète qui s'est tombée là, aujourd'hui. Vous avez pas entendu ce qu'a dit Monsieur le Président, quand même ? Mais si, très bien entendu ! Je suis pas sourde, et sans votre respect, moi je vous dis que... Les comètes, elles tombent pas, elles passent dans le ciel, on les regarde, et c'est tout ! No va ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Dans quelques instants, Monsieur le Président s'adressera au pays. que tener una información que se ha pasado en el país y que tiene un interés internacional. Planeta. 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 Chers amigos, ciudadanos, terrientes. La comédia est tombada. Nos pensamos jugar la historia, pero es la historia que nos buscó. Nos somos en presencia de un hecho único para la historia de la humanidad. La comédia se posa ahí, a través de este cabaret en el cual nos encontramos. A la hora que nos attendimos de estas informaciones complementarias. Pero, a los resultados de nuestras investigaciones, nosotros, Leontino Pérez Salazar, nos llamamos la unión de todos los terrenos, por lo que nos encontramos en su posición social, económica y religiosa. ¿Te digo bien? ¿O las religiones? ¡Bravo! En este momento, nos debemos de pasar todas nuestras diferencias. A su propos, nos regrettamos la presencia del capitán general Leontino, no, del capitán general segundo, segundo peraños a mi muñez, que ha decidido de asistir de sa caserne a la veneno. C'est étrange. On ne le voit plus. Il ne sort plus de sa caserne. On ne sait pas ce qu'il se passe. Et le retard de l'archevêque, son eminence, Antonio Diaz de Florian, ça nous salue non tant que vous. Vous le croyez bien. Mais la présence à tous les deux aura été le couronnement de cette réunion panaméricaine. Mais le temps y passe. Et nous sommes porteurs de l'espoir des générations américaines. Ne les décevons pas. C'est pour ça que dans ce moment précis, accompagné par une délégation internationale, nous nous dirigeons vers le lieu des miracles. Dans le moment qui viendrons, nous nous adresserons à la planète. D'ailleurs, dans ce moment même, nous nous adresserons à la planète un message de paix et de l'union internationale. Planète ? Non, non, non. Université. Que ceux qui veulent témoigner, qui nous suivent ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! ¡Ah! 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 ¡No hace duro! ¡Vete a ver! ¡No! ¡No hace duro! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Ah! ¡Le vato sanitario va a pasar! ¡Hace duro! ¡Ey! ¡Ah! ¡Quí! ¡Ah! ¡ tucked他們 en...? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué guardes está? ¡Yánudia pray! ¡Ah! 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 Quieren zanar ¿qué холодiler? ¡Acezillas! ¿Ozas redo? но eres destino très duros ¿Ozas Ishostia? ¡Ah! 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 ¡Otra cosa! ¡Mon Kong de combate! Ah, soy la de petite ruche, ah, ah, ne les laisse pas toute la journée, ah, dans le poulailler, ah, parce que sinon il va pas rentrer l'amour, ah, et ça, c'est bon pour la santé, ah, 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 ni les jeunes, ah, c'est pas ton sage, ah, ah, on cherche la salièce, ah, ah, toute sa vie, ah, et comme l'avez-vous? Ah, ah, ils veulent, desci la flotant, ciao aceituno, à bientôt aceituno, ciao aceituno, ah, ah, ah! Una vez que yo hablé con el coronel, yo acabo de hablar así. No sé por qué, yo me colo a mano aquí. Ahora vamos a ver lo que es tomado del cielo. La cometa. Pero no es la cometa que es tomado del cielo. ¿Quieres saber, amor, lo que es tomado del cielo? Y tú, no quiero saber lo que es tomado del cielo. Yo, tú sabes, eso es igual a lo que puede ser tomado del cielo. ¿Sabes por qué? Es por un gitan. Un día, un gitan vino a ver mi gran padre. Y llegó a él y le dijo, «Malditos serán tus hijos, y los hijos de tus hijos. Entonces, estamos todos en la familia. Entonces, no quiero hacer nada de lo que puede ser. No quiero hacer nada de lo que puede ser. No quiero hacer nada de lo que puede ser. No quiero hacer nada de lo que puede ser. No quiero hacer nada de lo que puede ser. No quiero hacer nada de lo que puede ser que me ha hecho todo. Ando, antes no quiero hacer nada de lo que puede ser. mismo de champán de Francia porque yo creo que realmente me encantó porque yo creo que la cometa iba a pasar y tuve que nunca decidamos por demandar la cometa yo me encantaré acoté de la tabla de la ciudad y yo a demandé mon vœu y no te voy me comenzó a me rende me cuenta yo le dije m. le presidente yo quería que la cometa me da la permisión definitiva por mi caballero por no tener necesidad de cerrar en tres meses como yo recibí el orden no podía me decir no porque nadie puede decir no a algo que nos demandan al cielo tú sabes tú no yo había encontrado una buena canción para el pasaje de la cometa yo me decía que al momento que la cometa iba a pasar se mette la canción y así la cometa podría con la canción la maldición de la cometa ¿no? ¿no? ¿por qué? No. ¿Qué tal? No me voy a cerrar, ¿no? ¡Ah, no! ¿Ah, no? ¿hhh ¿no? ¿¡Ay no! ¿¡Tú te has promes? ¡Oh! ¡¡eh! ¡eh! ¿eh! Yo he perdido la caja del cabaret, yo no sabía dónde ir, así que yo voy a caer por ahí, hay que irme a la cerciera. ¡¿Qué le hace tú no! ¡¿Qué te sabe lo que está en la cielo?! ¡Hombre! ¡¿Qué te sabe lo que está en la cielo?! ¡Ay! C'est un bordeón aquí! ¡Este, este cabalo hay una mejora! ¡Este cabare! ¡Ah, pero, mon viejo, no debe hacer mal. ¿Cos pésar? ¿Qué es el cabaret? ¿Pero qué? La cabaret, ¿sí? ¿Un coñac, por favor? ¿Vas hay algún coñac? Sí, hay algún coñac, hay de la Quina, el Champagne de Francia, hay un rosado, hay un ron, hay un... Tengo todo. ¡Cognac, por favor! me dice que es el cabaret de lo que? de la dernière chance de la dernière chance? no es posible de la dernière chance hay que tomber dessus me lo ha bien probé plutôt es mi avión que vino tomber bueno justo en un momento je m'apprétais a faire la première traversée des Andes par la voie des airs voilà et donc pas de chance oui vous n'avez vraiment pas de chance parce qu'il y a pas longtemps il y avait plein de monde ici ils sont tous sortis pour voir ce qui est tombé du ciel et ils pensent que vous êtes une comète une comète ah 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 une comète oui une comète j'ai une tête de comète pourquoi pas récitément tout tombe des perfiles des perfiles qui a l'air de la comète ouais tout tombe vous avez raison par exemple par exemple mon avion il avait aucune raison de tomber aucune c'était une expédition qu'on avait préparé avec un soin extraordinaire et pourtant il est tombé c'était un jour très important pour moi tous les jours sont importants pour nous aussi c'était un jour très important il y a pas longtemps il y a quelques minutes il y avait le président de la république assis à cette table avec sa femme avec l'ambassadeur il y avait plein de monde c'était une merveilleuse soirée ils sont tous sortis du cabaret à cause de vous le président ? oui parfaitement le président de la république il était là ben oui le président il m'attendait de l'autre côté attendez attendez mais quel côté madame ? mais quel côté ? de l'autre côté des angles j'aime vous le dire je m'apprêtais à faire la première traversée des angles par la voie des airs la toute première et tout le monde m'apprend le président, les ministres, les journalistes figurez-vous même le président de mon pays il devait m'appeler par téléphone malgré le décalage envers oui voilà j'avais le temps d'y penser vous savez parce que là-haut on pense j'aurais j'aurais survolé la piste et après avoir atterri j'aurais ouvert mon cockpit et là devant la foule assemblée j'avais préparé une petite phrase j'aurais dit un petit saut dans l'air d'un homme un grand bon pour l'humanité c'est pas mal c'est pas mal c'est poétique la phrase poétique c'est pas mal mais maintenant qu'est-ce que je vais dire c'est d'un casino dans le coin pardon un casino quoi ? Un casino, un casino, un jugo de poquera. No, pero yo soy frota, ¿cómo se la tuvella? Canata, poto sucio. Medio eto, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a dar? ¿Qué es lo que yo voy a dar? ¿Mas aquí? ¿Mas aquí? ¿Mas aquí? A mi madre. Plutôt, a mi padre. ¿Vos sabéis cuánto, una expedición pareja? ¿Eso es financable? Lo que estoy haciendo. Bueno, hubiera mejor han borde aquí. Pien que, llegar a pie y sin dinero, es bien piso. Es bien el pie. Seguir a un club de aviation, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de embajar aquí? ¿Hay alguna posibilidad de embajar aquí? ¿Hay alguna posibilidad de embajar aquí? Es que, me siento, es que yo estoy aquí, hay alguna posibilidad de embajar aquí. ¿Hay alguna posibilidad de embajar, por favor? Ah, no puedo decirlo porque... Yo solo soy director artístico, soy la director general del cabaret. ¿Hay alguna posibilidad de embajar, por favor? No puedo decirlo, no puedo decirlo. ¿Hay alguna posibilidad de embajar aquí? No puedo decirlo porque es mi mujer la propietaria del cabaret. Porque esa es la monta con el dinero de los padres de mi mujer. Gracias. Todo el mundo hace lo mismo. Es muy bien He menos que controlling el cabaret de mi mujer. Bien, lo car бизнес. Los padres. ¿El único rato que hay de hacer es un cabaret. No, vamos al meter en un cabaret subyоде bien hacia donde cerrarlo. Lo que hay un cabaret donde cerrar ca resultar. Tu vas escoger todo ese cabaret, lo que hay partes. Y todo eso. Y Tú vas a ver等 aquí. Y squared ya uno. Y femme cerrar., Jordi, ¿ya, está listo el cabaret, ha__. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hacemos! 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 ¡Preciere Presidán! ¡Preciere Presidán! ¡Hocada continuar a desmantar! ¡Esta en la tarde que pase la comesta! ¡Y van a tener ahí! ¡Tro un número! ¡A vos propósitos! ¡Y sé vos que va a ser así! ¡El número que se va a producir su ser o no un poisson que parla o no o si un canard que chanta la marseñesa a veces chanta la marseñesa y o no o si le prive la tombola, un puleo petit pois ah, se tabú de chocino de savoir que es que faz mantela es que todo el mundo danse en cette fin on va retrouver le président firma le discours et avec une certaine dignité il se retira vers son destin chers amis la comète n'est pas passée ce soir dans quelques minutes je vais retourner à la capitale aux importantes taches gouvernementales y m'attend je souhaite que lors de la prochaine passage de la comète tous vos voeux se réaliseront y os et a toutes y a tous une bonne nuit Nuestra blanca gold vous n'êtes pas partie avec votre mari ce soir-là en effet votre amitié votre amitié avec marigold amitié dont j'ai pu déceler une certaine ambiguïté vous a fait rester au cabaret ce soir-là marigold madame la porte-parole les docteurs du corps vous étiez fidèle au président et vous l'avez suivi bien sûr ouais ça va vous l'avez suivi en marchant mais sans chanter oh alors assez étouneau là c'est tout bon c'est vrai c'est tout bon non il n'est pas tout bon parce qu'il y a quelque chose qui a manqué vous savez celui-là il y a eu un bagarre entre les serveurs et les danseuses parce que les serveurs disaient toujours qu'ils travaillaient plus que les danseuses et qu'ils gagnaient moins alors celui-là il y avait décidé que les serveurs ils vont faire la maison elle était pas si violente la dispute elle était plus tranquille oui plus claire plus claire aussi oui 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 parce que je me souviens que si elle est là allah elle avait dit bon c'est moi qui fais l'abaisse la vème mais à moi tu m'as la mort y tu m'as la mort et oui c'est qu'ils aient qu'ils aient à mener à mesquelles à l'ambassadeur et à l'ambassatrice à l'hotel de la calèche à l'africanin il est il est à l'ambassadeur à la calèche et il est à la calèche à l'hotel c'est pas nécessaire que tu es à la calèche ahora vamos a cerrar ahora vamos a cerrar ahora vamos a cerrar ahora vamos a cerrar oh es triste ah, me llame es todo si, atto la cometa wow que es bella Monsieur le Président vous pouvez me pouvez doner la permision definitiva por mon cabaret si no, vous pouvez partir a la puta que lo valió eh, y atravesé los sangres porqué y le van la fula surré les micros tendrían el mundo entier y hubo ton cockpit y te di un petit sol de alerta no un gran boom por lo manique un gran boom por lo manique un gran boom un gran boom por lo manique un gran boom por lo manique un gran boom un gran boom un gran boom ya siempre hay un gran boom y reiterando los puestos C'est pour qui tout va tout à l'envers Jamais le cœur abîmé, résigné Si quelqu'un paumait de l'univers Au cabaret, dès la dernière chance C'est le retour pour tout un dernier verre Viens prendre un aile la souciance Et danse Si quelqu'un paumait de l'univers Au cabaret, dès la dernière chance C'est le retour pour tout un dernier verre Viens prendre un aile la souciance et les torrents Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!